¡Hola, hola! ¡Hola! Bienvenidos a... ¡Angelicales! Oye, fíjate que nos dieron una pregunta el otro día que por qué el canal se llama nada más Angélica Vale Original y no se llama Angelicales. Yo les contesto muy monavente, ¿verdad? Pues porque originalmente, este, no, o sea, es que no planeamos nosotros esto, ¿estás de acuerdo, mamacita? Sí, no lo planeamos para nada. Fue saliendo de a poquito, yo dije, voy a abrir mi canal de YouTube, luego que mi mamá abra el suyo, a ver si hacemos cosas juntas. Pero empezamos a hablar un día y empezamos a hacer esto y pues ya, se volvió... Se siguió. Se siguió. Se siguió y se siguió y se siguió. Hizo bola de nieve. Exacto, entonces por eso no se llama Angelicales, pero pues ya veremos si más adelante le podemos cambiar el nombre, ¿verdad? Claro. Y si no, no importa, ya saben que aquí estamos sus Angelicales. ¡Woohoo! ¿Verdad? Angelicalísimas tú. Exacto, Angelicalísimas. Pues hoy les vamos a platicar, les vamos a confesar que nosotras también somos fans. ¡Sí! ¿Verdad, mamá César? Ay, sí. Por eso entendemos también a los fans, ¿verdad? Pues sí, y también entiendo a los artistas. Sí. Los entendemos. Y debo de reconocer que una vez que me vine a vivir para acá, para Los Ángeles, nos hemos encontrado a mucho más estrellas que antes, ¿te acuerdas, mamacita? Bueno, estudios gringas. Hubo una, hubo una que no se quiso sacar la foto contigo. Hubo uno, ¿verdad? Uno, uno. Hubo uno que no se quiso sacar la foto contigo. Un chaparrito que no lo vamos a quemar. ¡Ay, cómo no, quemémoslo! Dani de Vito, no se quiso sacar la foto conmigo. Pero lo entiendo porque estábamos en Disneylandia. Yo tenía como 10 años. Hubo intentado todo mundo para sacarse la foto con él si lo hubiera hecho. Pero estábamos solos, estábamos solitos saliendo de Splash Mountain, que ya no se va a llamar Splash Mountain. Este, estábamos saliendo de ahí y le dijimos, que me teca peche, güey, y me dijo, ay, estoy aquí con mi hijo y entiendan que si me saco contigo, me tengo que sacar con todo el mundo. Ah, pero sí, pobrecito. Lo entendí, pero no. Sí. Ok, pero entonces lo que hicimos fue, lo que hacen la mayoría de los fans luego conmigo, pero es que yo por eso sí me saco fotos, porque es mejor que tengan una foto mía bonita a que tengan una como la que yo tengo con Dani de Vito. ¿A que está comiendo o algo? No, no, no está comiendo, voy caminando yo, estamos posando nosotros así, porque fui con tus fans de aquí de Los Ángeles, son como mis tíos. Ya. Sí. Entonces me puse así muy guapa para la foto y atrás sale Dani de Vito así con la cabeza abajo, porque obvio se dio cuenta, obvio sospechó y obvio bajó la cabezota. Obvio, pero atrás de mí sale Dani de Vito. Híjole, y todavía no se usaban las... Todavía no se usaban los celulares. No, no, los celulares, cuando quiero platicar es... Ah, bueno, pero es que de Dani de Vito tampoco se usaban los celulares. Jack Lemmon es una figuraza. Le ponemos la foto, Mandy. Muchos de ustedes sabrán que en Jack Lemmon, los jovencitos, pues a lo mejor no, desgraciadamente se lo perdieron, porque qué actorazo maravilloso. Googleéanlo, muchachos, para que se den un quemón. Sí, Googleélo. Jack Lemmon, un hombre que sabía hacer comedia, drama, tú eras un actorazo divino. Sí, lo máximo. Y que me lo voy encontrando una vez. ¿Dónde te lo encontraste? En el bar del hotel... ¿Cómo se llama? Beverly Wilshire. Iba yo con tu papá en el Beverly Wilshire. Pues si era en la edad de... Lo fuimos al bar y allí estaba solito, tomando su copito y un whisky. Y le dije, Raúl, mira quién está. Y tu papá me llevó jalada. Es que verdad que era pena. Yo me muero de la vergüenza. Yo me muero de la vergüenza de ir a pedir. Por eso, cuando nos pidieron autógrafo, lo damos porque sabemos la vergüenza y a lo que se expone uno. Y el nervio... Se expone uno a una grosería o a cualquier cosa. Se expone uno a que tu artista se caiga para siempre del lugar. Sí, que te digan, no, gracias, no quiero. Ay, Dios, pues qué feo, ¿no? Sí, no, no, no. Entonces, pues yo a lo mejor cuando era joven lo hice alguna vez, pero espero no haberlo hecho. Y espero no haberlo hecho mucho. Y yo estoy agradecidísima con el público. Y cada vez me doy cuenta de lo agradecida que debe estar uno. Pero en aquel momento me daba tanta vergüenza ir a pedir el autógrafo Jack Lemons. Tu papá me llevó arrastrada, Angélica, con Jack Lemons, a la barra. Pues es que sí. Me arrastró y le dije, no sabía, mamá, que se que me haces. Escucho, pues qué vi yo ahora, ¿cuá? No, no, le dije el arrastro ni nada. Nomás le dije, thank you, gracias por habernos dado todo lo que nos ha dado, por ser el gran actor que es. Pero, ¿y te sacaste foto? No traíamos con qué, Angélica. Ah, pues no, ¿verdad? No, en esa época no vi. No, y sí traíamos cámara fotográfica, pero no pensamos, tu papá no pensó bajarla a un bar. No. Pero ahí estábamos esperando a otras personas, íbamos a ir a cenar, entonces nos quedamos de ver en el bar para irnos a cenar. Entonces, pues, así conocí a Jack Lemons. Lindo, estuvo lindo. Ay, qué lindo. ¿Viste qué bonito que no se te caigan? ¿Te acuerdas cuando conocimos a Liam Neeson? Sí. A Liam Neeson. Ya le cambié un nombre del serbio. Sí. Tan divino. Liam Neeson, ¿te acuerdas? Ay, qué cosa de actor también, y qué divino. Qué guapo, y qué cosa. Ay, qué divino. Creo, ¿eh? Porque, este... Y tampoco nos sacamos foto, porque tampoco era... Y ya habían celulares con cámara. Sí, pero no se usaba. Pero no se usaba. Además, nosotras, no nos atrevemos. No, no nos atrevemos. Porque sabemos que caemos gordas. No, no caen gordas. Pero sabemos que hay gente que se puede molestar. Es que hay gente que se molesta. Es que depende. Es que si están ellos dos solos hablando, o sea, a lo mejor les caemos mal. Sí. ¿Qué se te cayó? Ay, ya se me cayó todo. La cara, el cuerpo. El micrófono. El micrófono, pero bueno. No, entonces, bueno, estamos ahí en un... Nos fuimos de vacaciones. Después de la fea más bella terminando, nos fuimos de vacaciones a Europa. Sí. Y entonces nos fuimos a París. ¡Uy, Lala! Y ahí estamos mi mamá y yo, muy monas, en el Hotel Criñón. Ay, sí, creyéndonos la gran cosa. La gran cosa, pues sí, pues ya, la lana y la lanita que me habían dado extraída en la novela. Dije, pues que no sé lo que tenía yo, y dijimos... Para los boletos de avión. Y entonces nos fuimos al hotel este, nos bajamos al bar, dice que a tomar una copa de champaña, que mi mamá y yo verdaderamente no somos buenas clientas para los bares, porque tomamos muy poco. Pero no teníamos nada que hacer, estábamos en París. Le dije, ay, vámonos al bar. No, teníamos que ir al bar a ver si había... Ay, sí, sí. Y se había. Entonces llegamos. Y estaba Liam Nielsen ahí. Y le digo, mamá, ahí está Liam. Y me dice, ¿quién? Y le digo, Liam, y entonces ya lo volteó a ver, ya supo quién era. Y entonces le digo, vamos. Y me dice, ay, no, pues me digo, vamos a pedir otra copa. No, sí, que está con su esposa, me dice, su esposa. También es actriz. También es actriz. Es la que sale en la película de J-Lo, de Made in Manhattan, la rubia. La que sale de mala. No, no de mala, pero sí. Bueno, sí sale de mala, porque la ruina es romance. Pero bueno, la que se hace pasar, la que J-Lo hace pasar por. Era divina, adorada. Era divina. Y también sale en de mamá de Lindsay Lohan. Ajá. En la de que hace de gemela Lindsay Lohan. En Disney. Pero bueno, la cosa es que estaban los dos y entonces nos los acercamos y sí le dije muchas gracias. Nada más lo felicité, ¿verdad? Y le dije gracias. Somos dos actrices de México. Y estuvo muy cordial. Estuvo adorable. Él y su mujer, los dos estuvieron adorables. Y luego nos los encontramos en el elevador. En ese mismo viaje. Y nos volvimos a saludar. Y nos saludó muy monos. Como si fuéramos amiguitos. Ah, como si nos conociera. Y nosotros. Qué padre, ¿verdad? Ay, muy emocionada. Sí nos dio harta emoción. Sí, sí. Yo debo de reconocer que me emocioné así de fuerte. Sí, porque fíjate que los actores que no son mexicanos o latinos son un poquito más especiales. Pueden ser más especiales. O divinos. Sí, exacto. O divinos o especiales. Correcto. ¿Sabes qué? Yo con quién me emocioné mucho también de conocer cuando conocí a... ¿Y en el restaurante? ¿A quién? El Morenozo. Ah, ¿a cuál? El restaurante. ¿A cuál? Ay, al maestro con cariño. Ay, que conocí. Lo conociste. Ay, sí. Y fui a darle las gracias también. ¿Potier? Sí, ni Potier. Ay, qué cool. Y fui a darle las gracias. Y dije que es mi mejor en la película. Sí, es cierto. Yo estaba ahí. Sí, claro. Estábamos las dos. Estábamos las dos. Es cierto. Estábamos cenando tú y yo. Pero estábamos cenando con... No me acuerdo, pero estábamos... Con el de... Claro que estábamos... Yo estaba de fan porque estábamos comiendo. Estábamos comiendo con... Sí, fue comida. Estábamos comiendo con un director de cine que se llama Pepe Bojorte. Ah, estábamos con Pepe Bojorte. Que es mi amor adorado, sí. Y estábamos comiendo con Jonathan Shrek. Sí. Que es el que sale en la de... Pues mira, sí. Ay, no lea. No, estamos re bien, ¿eh? Estamos re bien. Si hubiera el mar de sueños... Do that thing you do. Esa película que fue muy buena en los momentos. Producida por Tom Hanks. Sí, él es precioso, niño, con tus ojos verdes. Ay, hermoso. Yo estaba así. De fan al lado de él. Divino, divino. Pero estaba sin hipotía. Y ese estaba sin hipotía. Y le fui a agradecer los recuerdos maravillosos que tenía yo con sus películas. Otro lindo, ¿eh? Es otro... Y él... Lindo. Divino, se paró, me saludó. Sí, sí. Sí. Adiós de beso. Lindo. Bueno. No, no, no. Beso aquí. Bueno, pero hay alguien que tú conociste que ya falleció y que ahí sí, mamita, te tengo toda la envidia del universo. Ah, bueno. Y no es Tintán. Ese es otro. El actor más divino del mundo. No ha habido un hombre tan guapo como él. Pero no me digas, espérate. Lo vamos a dejar en pausa. Para otro día. Sí, el jueves se lo seguimos platicando. Yo les tengo que platicar mi encuentro con... Pero tú, platicas. David, pues les tengo que platicar mi encuentro con Patrick Dempsey. Les tengo que platicar mi encuentro con David Schirmer. Les tengo que platicar mi encuentro con varios actores que sí he estado de fan, fan, fan y hasta foto tengo. ¿Y qué creen? Me encontré al Pachino. Al Pachino. Tiene foto la tonta de mi hija con Al Pachino. Sí, vamos a seguir platicando de esto el jueves. Así que no se lo pierdan la segunda parte de Las Angélicas de Fans. Aquí en Angelicales. Gracias. Si les gustó, suscríbanse. Gracias. Nos vemos el jueves. Dejen sus comentarios. Bye.